El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió la implicación de la Policía Europea en la investigación del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galicia, ocurrida el pasado 16 de octubre. Conocida por sus acusaciones de corrupción contra el gobierno de Malta y por su participación en la investigación sobre los papeles de Panamá, Caruana Galicia, de 53 años, falleció al estallar el automóvil donde viajaba a pocos metros de su residencia. Como presidente, como ciudadano, como periodista que soy, me gustaría manifestar mi indignación, mi repulsa por el brutal asesinato de Daphne Caruana Galicia. Ante los familiares de la periodista invitados al pleno, Tajani alabó su valentía, talento y compromiso con la verdad y los hechos, traducidos en más de 20.000 artículos publicados en 30 años de carrera. Asimismo, resaltó la importancia de una prensa libre e independiente como garante de la democracia y de la defensa del Estado de Derecho y de la Libertad de Expresión, derechos fundamentales sobre los que se fundan el proceso de integración europeo y nuestra civilización. Con información de Marcia Vitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.